¿Estás contento con lo que te estás pasando? Sí, la verdad que si por suerte con nada, yo no había visto nada, entonces ahora día a día estoy viendo lo que hicimos y cómo está logrado y está buenísimo. Estoy re contento. O sea, es mucho mejor de lo que imaginabas tal vez. Sí, y pasa que a uno le cuesta imaginárselo como es pasado presente, verlo en el mismo capítulo a veces es un poco difícil, pero re contento, está buenísimo. La gente estaba muy enganchada. Sí, ¿cómo murió Carolina? Es la pregunta. Es verdad que fuiste a un restaurante y te mandaron un papel. Hace dos días fui, me llegué una carta y me dice, Nicolás, por favor, decinos quién mató a Carolina. Te hablan a tu personaje aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Esto en un restaurante. Era señora grande, después dije quién fue y levantó la mano así. Chula, que pidió pollo al horno. Claro. Estaba comiendo una carnesita con papas. Sí, pero me pasa eso, que voy caminando y me preguntan qué pasó, qué pasó, qué pasó. ¿Y les contás? Decirle cualquier cosa. Al final van a saber. Sí, claro, totalmente. Pero vos sabés lo que pasó. Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Y nos podés adelantar algo? No, no les puedo decir nada porque me matan. Me matan, obviamente. Y se generó un grupo tan bonito, porque veo las fotos que suben y en el momento también que estaban grabando, de mucha afinidad con Mariano. ¿Se conocían desde antes? Sí, habíamos trabajado en Esperanza juntos y bueno, ahí nos hicimos bastante amigos. Así que nada, compartir otro año con él estuvo muy divertido. Y bueno, todos en el elenco son muy graciosos. Isabel es un personaje. La verdad que hay muy buena relación con todos y yo creo que es muy importante a la hora de trabajar todos los días, tantas horas, que se genera un buen vínculo, ¿no? Es fundamental. ¿Y cómo haces vos para construir un personaje? En este caso, Nicolás, ¿cómo...? Bueno, lo de Nicolás fue bastante difícil para mí porque... Porque viene como... Es otra historia. Claro, sí, es algo distinto. En relación a lo que venís haciendo, ¿no? Sí, re distinto y también me pasó que es como mitad pasado, mitad presente. Tengo que construir dos cosas distintas. Un chico de 15, 16 y otro de 18 que pasa la muerte de la madre. Entonces, nada, como que intenté estar bastante concentrado desde ese lugar, desde el lugar del chico que tenía una vida feliz y del presente que, nada, después de todo lo que le pasa, que él cambia totalmente la manera de relacionarse con la gente, la manera de pensar, la manera de hablar, todo. Así que... Tenemos escena hot, editada para este horario, con Brenda Divina Gandini, que, bueno, dio mucho, mucho que hablar. Así que, atención, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Hola, bebé, mirá. Así, me recibo así nomás. Hola, bebé. Diferencia de edad, ¿no? Sí, encima es una abogada, entonces... Sí. Es tu jefa ella, ¿no? ¿Qué es? Mi amor, ¿quedó algo acá? ¿Te olvidaste algo? Un legajo. ¿Tiene tremendo paquete? Bueno. Ah, bueno. No, y aparte... Se abancó Nico ahí, ¿o no? Muy bien Nico, vamos a hablar de Nico, como el Diego, en tercera persona. Pero hacía poquito que aparte se conocían, ¿no? Digo, fueron los primeros días de grabación, tengo entendido. Fueron los primeros días, tuvimos... Hay varias, pero sí, creo que esa que están viendo fue uno de los primeros días. ¿Y te dio vergüenza? ¿Pedís que la gente se vaya? ¿Practicás en tu casa con un árbol? No, 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 no. No, no. ¿Te imaginabas a Raúl? Claro. No, no, yo creo que para mí era bastante distinto porque como no estaba acostumbrado a hacer esas escenas. Bueno, los primeros días, bueno, listo, encima una merenda más grande, entonces es otra cosa. Pero, pero nada. Disculpe, la voy a tocar, claro, esto es complicado. Sí. Estaba muy respetuoso. Claro, sí. Pero por suerte los directores nos recontra cuidaron y nada, ahí están. No, se vio, se vio, se vio lindo. Bueno, buenísimo.